Este era yo hace un año y medio antes de empezar a correr Aunque mejoré muchísimo física y mentalmente al empezar a correr No me había comprometido a hacer un verdadero cambio Hasta hoy Hola, buen día amigos Hoy es el día uno de un reto muy importante para mí Y tal vez esto es un poco intenso Pero sí he hecho mucho por el crecimiento personal Y de acá, pero no he hecho mucho por mi cuerpo Y es muy importante cuidar nuestra salud Estos años han sido súper llenos de cosas y estoy muy feliz No sé en qué parte del proceso están viendo ustedes esto Si ha sido trabajo sin parar Estaba escribiendo guiones, tomando clases, talleres Honestamente yo no me doy cuenta Porque durante tanto tiempo primero gente decía Lo que tú haces no es un trabajo Luego cuando empecé a agarrar seguridad Me di cuenta que sí era un trabajo Pero lo disfruto tanto que no me doy cuenta que es un trabajo Podría hacer esto todo el día Y eso ha pasado Siempre estoy metido en esto Y siento que le he estado como tratando de agregar valor a mi persona Por medio del trabajo Lo cual está bien Y es importante Creo que ya es hora como de cuidar a quien crea esas cosas Si le dedicas de verdad tiempo a esto Creo que vale la pena Porque primero estás tú Primero está tu cuerpo Es hora de que yo sea mi prioridad Vamos a trabajar de lunes a domingo Muy cansado O sea, me da sueño como a las 10 de la noche Voy a tener que entrenar solo Y voy a tener que buscar que comer por acá Hola amigos Hoy es martes de la tercera semana Me siento muy bien No pude hacer todos, todos, todos los ejercicios Pero ahora sí que no hemos parado Hasta ahorita llevamos 5 semanas Literal, si no duele no sirve Al principio me quejaba de que no tenías piedad Pero ahora agradezco que no tenías piedad No pude hacer todos, 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 todos Estoy emocionado por eso O sea, mis pectorales sí siento una diferencia Último mes Es hora de que yo sea mi prioridad Prioridad, prioridad Hola, yo soy Ismael Morcos Soy el coach de Héctor Hemos estado trabajando en este proyecto Que tenemos de 3 meses de transformación La verdad es que le está echando muchas ganas Desde el día 1 Y en el día 1 llegó como que ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? ¿Qué vamos a hacer? Porque al final de cuentas Él no estaba acostumbrado A llevar un programa En específico Tanto de pesas Como funcional Como de clases Como de cardio Para él sí fue como un Ok, a ver ¿Cómo le hacemos? Yo te sigo Explícame Oigan, creo que me pasó como a Regina George Que pensó que era para bajar de peso Y me comí una barrita siempre Después de hacer ejercicio Mal ¿Qué pedo? Y al final de cuentas Como ustedes lo van a ver Todos llevamos un proceso Una curva de aprendizaje Y no es malo Que nos equivoquemos No es malo Que no tengamos la movilidad De hacer cada movimiento Al 100% perfecto Todo lleva un proceso Creo que es algo De lo que le admiro a Héctor Que en un principio Me decía Es que no me sale Y es que No me siento muy seguro Y poco a poco Lo fuimos haciendo Y empezó mal 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 Hasta que empezó bien Bien, bien, bien Y excelente ¿No? Y al final de cuentas Dentro de los videos Que hemos grabado Ya hemos visto el cambio Bien cañón De los ejercicios Y de la forma En que los hace Y del peso En que los mete Y la resistencia En la que aguanta Porque creo que La verdad es que Estas rutinas Que hemos estado haciendo Son muy pesadictas Dentro del proceso De entrenamiento Creo que ya para él Es una costumbre El hacerlo Este, diario Lo administre Con su tiempo de trabajo De que al final de cuentas Tenga que entrenar siempre Para él fue como Una super escuela De empezar O agregar a su estilo de vida Este Pues el entrenamiento ¿No? El que siempre sea parte De su día Es un proceso Super largo Y super callado Porque no subíamos Absolutamente nada Posiblemente ahorita Ya estemos tupiendo Por todos lados Ahorita ya hay libertad Nadie se imagina La dimensión Que puede causar Una transformación De tres meses Y lo que trabajamos Tres meses Y lo que luchamos Tres meses Y lo que sufrimos Porque al final de cuentas Porque al final de cuentas Yo estuve esos tres meses Todos los días Ahí Creo que eso fue parte Importante del proceso Porque si lo hubiera dejado solo A lo mejor Otra cosa hubiera sido Nada más que está En el hecho de intentarlo Y empezar poco a poco Y no soltarlo Todos tenemos objetivos Y al final de cuentas Todos queremos más No Gracias por ver el video Lo importante que hay que aclarar es que este video es un poco más motivacional Para que puedan ver los específicos y de cómo hacer ejercicios bien O para que no te salgan mal, qué hacer, qué no hacer Y de verdad la carnita de entrenar Para eso se tiene que suscribir al canal de Isma Entonces esto es como el inicio Obviamente viste cosas que te sirvieron en este video Pero esto es más como el comienzo, el empezar Pero para ver cosas más específicas y técnicas Suscríbanse a Isma Y yo sé que también en esta historia no nos concentramos tanto en la comida Que sí fue algo muy importante Pero yo creo que eso va a ser parte de una segunda etapa En la que tal vez haya menos control Y vamos a hacer otro reto, por así decirlo Para comenzar hábitos que tenga que ver con comida Entonces yo sé que en este tal vez no nos concentramos tanto en la alimentación La cual sí es muy, muy, muy pinches importante Para eso vamos a hacer otro contenido en equipo Vinimos a comer Super fit Mira, mira Mira nomás ¡Vamos! 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 Oigan, dejé de pistear O sea, no que fuera la persona que más tomara en el mundo Ya tenía rato sin tomar Pero sí, es de que salgo con mis amigos Y sí me echaba un whisky, dos whisky O no le decía que no, unos tequilitas Y acá fue de que, córtale mi chavo Perdón por eso Pero dejar de tomar también fue como el salir Sí te, creo que nunca te conté Pero sí me tomé un shot en día Y te dije Güey, me dio demasiada ansiedad Ay, ayuda, güey Fue como en la semana 3 O sea, apenas iba empezando Qué más de respeto Ya sé Eso fue de las cosas más difíciles al principio Pero después era como Oye, no manches Conversaciones que no hubiera tenido Mientras estás tomando Las pude tener O sea, no solo me sirvió en mi cuerpo Sino también me sirvió el Oye, creo que sí puedo socializar sin necesidad De tomar nada Entonces también me ayudó acá Y acá ¿Dónde está? Aquí en medio Aquí En el corazón En las pechas En los pechos Me ayudaron mis pechos Entonces eres una máquina Y terminas liberando endorfinas Y adrenalina Cuando haces ejercicio Y sí puedes controlar Un poco cómo te sientes Al menos durante ese momento de tu día Y creo que es algo que Sí conviene regalarte Después del mes dos Yo me sentía muy, muy mal Si no hacía ejercicio Sí me sentía raro Mínimo tenía que correr O sea, había un día Que no podía hacer ejercicio Si corría de qué 10 kilómetros Hubo un día que corrí 12 Porque no pude ir al gimnasio Obviamente Después fui con una nutrióloga Y sí me dijo Que tiene que ver con mi personalidad Que a veces es todo o nada Y precisamente creo que eso A partir de hoy Es en lo que tengo que trabajar En encontrar ese balance De no todo o nada Sino algo en medio Algo saludable No extremo Lo más complicado De este proceso Es los horarios Que él tiene De este p*** De este muchacho Pero al final de cuentas Pues él Se pasa mucho tiempo editando O viajando O teniendo el día Muy apretado Entonces se le complicaba mucho A lo mejor dormirse temprano O no sé Mil cosas Pero poco a poco Pues fue agarrándome la onda Aunque llegaba tarde Pero pues es parte Del proceso de adaptación Y pues uno respeta Otra de las cosas Son los viajes Creo que es bien complicado El empezar a hacer ese cambio Creo que todos son hábitos Que hay que agarrar El ejercicio muy bien En comer aquí muy bien Pero cuando sales de viaje Sabemos a lo que se dedica Sabemos que sus videos Son de estos Sabemos que él come Para enseñarles a ustedes La cultura De los lugares A donde va Ahora es como Fusionarlo con el ámbito saludable Porque también En muchos lados Pues hay comida saludable Hay comida muy limpia Hay comida No tiene que ser muy grasosa A fuerza Eso es lo que nos ha afectado Tuvo muchos viajes No tanto como él Regularmente tiene Pero tuvo muchos viajes En donde Este Teníamos que como que romper Ese entrenamiento paralelo Y él tenía que entrenar En donde estuviera En lo que hubiera Porque a veces Que no tenía tiempo De ir a un gimnasio Entrenaba ahí En donde se estaba quedando La alimentación Creo que sí fue lo más complicado Pero que Yo no sé Pero creo que a lo mejor Sí comió algo Que no debía Por ahí Que en ese viaje Justo sube esa historia En donde se veía Como una torta de langosta Algo así Nunca lo sabremos Nunca lo sabremos Solo lo CCX En donde se veía Cuando él tenía sus viajes, manejábamos su programa a distancia. O sea, yo le mandaba literalmente qué es lo que tenía que hacer y él ya le sabía, ya le aprendí. Algo que al principio no veías de que él podía entender. Al principio yo le decía nombres y él estaba completamente en blanco. Y ahorita ya todo se lo divina y todo dice y vamos allá, y vamos acá y sigue tal ejercicio. Y la verdad es que es impresionante que como la constancia y la dedicación te pueden llevar súper lejos. De verdad, si estás a punto de empezar un cambio, hazlo ya. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! normal y la sesión de cardio corría mucho sobre distancias llegando de correr 8 kilómetros y hoy hice creo que el mejor tiempo que he hecho yo siempre le decía que claro que está perfecto que haga sesiones de cardio extra nos ayudaron bastante pero ahorita que queríamos quemar grasa no podíamos darnos el lujo de perder músculo si yo corro distancias largas y por mucho tiempo prolongado quemas todo te puedes llevar el músculo de encuentro te puedes llevar la grasa de encuentro te puede llevar todo en cuenta entonces queremos cuidar el músculo más que pudiéramos porque siempre que estamos en un proceso de bajar de peso es o bajo de peso o subo músculo pero entonces tratamos de cuidar el músculo lo más posible para que estemos bajando grasa y el músculo se quede o crezca un poquito más porque no podemos hacer ambos es uno o otro le mande unas unas opciones donde él pueda correr porque le gusta correr pero mezclado con entrenamiento que quiere decir que nos enfocamos más a intervalos altos para quema de grasa en donde él corre y luego hace otra serie de ejercicios y luego vuelve a correr en velocidad y luego hace otra serie de ejercicios y eso nos empezó a ir muy bien también pero él tiene corriendo desde hace mucho tiempo y quitarle como hace costumbre de correr sobre distancia es más complicado por eso empezamos a trabajar un poco más los músculos y un poco más las sesiones de pesas la verdad es que súper buenos resultados que está teniendo estos sistemas de entrenamiento que estamos utilizando súper buenos para dar este cambio que él está haciendo creo que lo más importante fue como organizarme yo ya traía en mi mente que quería hacer esto pero si tuve que dejar varios bastantes vídeos listos para poder dedicarme un poco más de tiempo a esto si ha sido mucho trabajo y yo dije agua ya que deje vídeos listos puede estar más relajado pero no obviamente en el mundo real va a seguir saliendo más pendientes y más cosas y cosas que hurgan y cosas que no esperas y viajes y trabajo todo va a seguir pasando entonces yo pensaba que iba a poder controlar todo y obviamente no pero esos son los días importantes como les digo cuando crees que ya no puedes o cuando dices no estoy motivado hoy me merezco descansar ahí es cuando tienes que decir no a la chingada es más es más creo que es mejor que descanses un día que estés motivado porque ese día te vas a sentir bien pero un día que te sientas mal y digas ya no puedo ese día te puede llegar a afectar el resto de los días entonces yo creo que es más importante trabajar y hacer algo cuando no quieres y cuando no estás motivado obviamente siempre y cuando sea algo saludable o sea no no se trata de obligarte a hacer cosas que no son buenas para ti que decidas hacerlos mucha gente dice es que siempre he querido y no ha podido realmente no has querido no has hecho nada para intentarlo no has tenido esa fuerza o ese valor o esa dedicación para hacerlo cuesta un huevo hacerlo es tardado es costoso hay que invertirle pero al final de cuentas si tú lo quieres lograr lo vas a conseguir acomode el lugar y creo que como dice héctor él siempre esperaba o siempre todos esperamos un lunes un enero un inicio que todos marcamos sin necesidad de que exista al final de cuentas tú pones tu propio inicio y tú vas a poner tu propio fin si yo creo que al momento que tú decías hacer un cambio o hacer las cosas mejor de lo que lo estás haciendo ahorita tú lo vas a decidir y tú te vas a dar cuenta y tú te vas a decir que al final de cuentas tú mis I'ma need all of my dollars on COVID, so hand me the money, I divvy the pot I'ma give all of my people a portion to build them a fortune, I'm flippin' the vibe I can't be mixy when iffy the vibe, and 40 on 50 is really the time Why is you all on my phone like you want me, like you wasn't pushin' the kid to the side I don't know if you thinkin' I'm blind, cross all my crosses and doubt on my eyes Done with your efforts, I'm dealin' with pressures, I know it's a lesson, I swear to the wives Dubbin' the mixes, I'm mixin', I know I've been missin', I needed some personal time All the pictures, dimensions, I done with your digits, I mean it, I'm stayin' in shot Tengo trabajo, salí tarde, mi jefe no me deja, no tengo dinero, no tengo tiempo ¿No tengo tiempo? Tienes 24 horas en un día, trabajas 9, ¿qué haces con el resto? ¿A qué hora llegas a tu casa? ¿Qué haces? Todo el mundo se puede dedicar mínimo una hora, media hora cuando muy pinche Para hacer algo con tu cuerpo y algo con tu salud Y a veces tú te cuentas tu propia historia y te cuentas lo que tú quieres O sea, a mí me pasa que a veces digo, no, pues así soy, o sea, yo me dedico a hacer videos Y no es porque tenga X cuerpo o porque no me tengo que cuidar, porque no me dedico a eso Y la gente no ve tu cuerpo en los videos Ajá, entonces sí hay presión porque es lo único que tienes Y muchas veces sufrimos por cosas que no podemos controlar Y una de las poquitas cosas que me he dado cuenta que sí puedo controlar Es a veces tu tiempo y eso no siempre Pero tu cuerpo sí puedes O sea, hay que aprovechar eso Que es en muy pocas cosas somos tan libres como quisiéramos Entonces decidir qué hacer con nuestro cuerpo es una de las cosas que tenemos Y a veces no nos damos cuenta Yo me acabo de dar cuenta hace un mes Muchas cosas en mi vida en estos tres meses se salieron de control Chingos de cosas salieron mal Chingos de cosas yo quería que sucedieran o funcionaran Y no se dieron Aunque hubiera tenido un muy mal día Después de hacer ejercicio tu cuerpo, quieras o no O sea, aunque estés infeliz Tu cuerpo como está sufriendo está ocupado en el presente Entonces literal vives en el presente Porque estás tratando de que no te caiga en el cuello la puta pesa La verdad yo siempre estuve muy cómodo Siempre me sentí cómodo con mi cuerpo Aunque no me sintiera gusto quitándome la playera Pero estaba cómodo ¿Por qué? Porque ustedes solo ven mi cara Entonces ustedes tal vez me veían de repente más cachetón o no Pero no veían mi cuerpo Y yo también no pensé que estuviera tan mal La primera vez que me fui a pesar Tenía como 28.8% de grasa O sea, una tercera parte de mí era grasa No se trataba sobre cuánto pesaba Y también esa es otra cosa que aprendí Sino realmente qué pedo con tu cuerpo O sea, de qué está formado, qué hay en él Y al ver las gráficas Y ver qué tanto de mí era grasa Y que mis órganos estaban cubiertos de grasa Que yo no sabía que existía la grasa visceral La cual tengo que trabajar mucho para bajar Pero al inicio estaba muy alta Y fue el arrancar esos números y esas gráficas A un lado más saludable O sea, cuando yo fui Yo me sentía bien porque era talla mediana Pero es porque soy pequeño Pero eso no significaba que estaba saludable Llego, me mido, me peso Y resulta que sí tengo obesidad Y que no estoy saludable Es una enfermedad Estaba obeso Estaba con sobrepeso El primer mes yo estaba comiendo mucho más De lo que debía en realidad Pero ya cuando empecé a controlar Lo que estaba comiendo Pues sí, me pasó que al inicio no vi nada de resultados Y todos los días estaba súper emocionado Las primeras dos semanas grabábamos Todos los pinches ejercicios Y después era como Ay, no hubo resultados Y ahí es cuando tienes que darle más todavía Fue como la paciencia El que Isma me haya tenido paciencia Y el que me haya empujado a hacer más Porque yo agarraba las pesas y decía Ah, estas las puedo levantar Estas son las que tengo que hacer Y no era de que no, súbele Súbele, súbele Y yo no puedo Y era como La regla era hasta que ya no puedas No de lastimarte Pero que puedas hacer bien el ejercicio Y que sientas que está funcionando Entonces no se trata de Hasta que te duela o llores Pero hasta que puedas hacer los movimientos correctos Que fue algo que también he ido aprendiendo Que cuando una vez que te explican Porque antes iba al gimnasio Era el que solo iba a correr Y iba a ver friends en las pantallas Y como tiene subtítulos en Warner Pues no había pedo Hacía los ejercicios como Dios me daba a entender Y a veces Dios no estaba en el mismo horario que yo en el gim Entonces ahora con Isma que me explica A ver, este ejercicio No solo se trata de que te van a oler los brazos Estás trabajando esta parte O por ejemplo Este ejercicio yo pensaba Como estás usando tus brazos Yo pensaba que era para tus brazos Y no, era para tus piernas Entonces aprendí como Tenía que sentir el músculo de la pierna Trabajando Para saber que estaba haciendo bien el ejercicio Siempre he tenido viajes Esta vez traté de controlar un poco más Y tener menos Pero seguían saliendo Y fue el Pues a mí nadie me va a ver Era la prueba de fuego Yo le puedo decir a Isma que si fui al gim Y no ir Y mandarle fotitos del gimnasio del hotel Estando de viaje Hacía todavía un mayor esfuerzo Porque era A ver, a mí nadie me va a decir Si lo estoy haciendo bien Si lo estoy haciendo mal Y cuando me vuelvo a ir de viaje Y una vez que hayan pasado los 90 días ¿Qué va a pasar? Aplicamos el programa a distancia Y creo que sí fue un gran esfuerzo Y también aprendí que No se necesita todo el equipo del mundo Porque sí, en el gimnasio había todo En Fit Me también había todo Pero a veces me tocaba un hotel En el que solo había pesos Entonces era como A ver, mandarle fotos a Isma de Ahí esto, ahí esto, ahí esto ¿Qué puedo hacer? Y ya me mandaba ¿Qué podía hacer con el equipo que tenía? Y claro, ya también estaba acostumbrado A poder hacer ejercicio sin tanto equipo Pero creo que en los viajes Sí es un mayor esfuerzo Y es el poder adaptarte Y aunque haya tres cosas nada más Con las que puedas trabajar Tratar de hacer el mismo esfuerzo Que haces con ocho equipos Hacerlo con tres ¡Gracias! ¡Gracias! Creo que la tercera o cuarta vez que se fue a pesar Y salió súper deprimido Porque no tuvo resultados favorables O como él hubiera querido Fue la semana que viajó toda la semana Y tuvo muchos problemas en su agenda Como para encontrar un espacio o así Sí tuvo resultados Sí bajamos Pero esos pequeños cambios De falta de entrenar Y de que comiera mejor un poquito de más O se mal pasó en ciertas cosas Del sueño y todo Hizo que no bajamos lo suficiente Sí se aguitó bastante Porque al final de cuentas Estamos poniendo el 100% en este video Y el 100% en todos los entrenamientos Que estamos haciendo Y creo que Pues fue bien difícil para él Como que no ver el resultado que quiera Aunque su cuerpo dice otra cosa Su cuerpo se ve completamente diferente Esas dos semanas Aunque pareció que bajó súper poquito Su cuerpo tiene otra forma completamente Y se está moldeando diferente Una motivación para continuar Lo que estábamos haciendo Todos los días Desde que Llegar a casa Muerto No hacía nada más Solo era llegar A tirarme Y ver tele Y yo sentía que me merecía eso Como el tirar hueva O sea como ya Mi cuerpo está tan cansado Ya no trabajaba mi mente Ya no quería hacer nada más Y me di cuenta Que empezó a afectar un poco mi trabajo Y ahí fue cuando Y es más sirvió de coach No solo de cuerpo Sino también de que Eh güey Chingale Porque si no ¿Cómo vas a pagar la renta? ¿Cómo vas a comer? También tienes que trabajar Entonces al inicio yo tenía Un calendario En el que iba tachando Que hiciera bien las comidas Que iba tachando Que sí tomara agua Que iba tachando Hacer ejercicio Ir al gimnasio O sea separado Separado en dos Ir al gimnasio Y también hacer cardio Pero luego tuve que agregar Otra tachita Que era la de Oye no solo se trata De dedicarle todo Porque así no es la vida real Así no funciona tu cuerpo Así no funciona El existir Tienes que No solo cuidar tu cuerpo Tienes que tener un balance Entonces eso También fue como parte Importante del reto El tener que empujarme Ah sí Llego Jodido Top Punteado Después del gimnasio Pero también tengo Otras responsabilidades Y cosas que hacer Y el tener que verme Avanzar En todos los sentidos Se atravesaron Demasiadas cosas Demasiados proyectos Que no me esperaba Que se atravesaran Pero Si no me hubiera empujado A hacer más No me hubiera sentido bien El sacrificar Una cosa por otra Entonces yo creo que Si es un esfuerzo Mucho más grande Pero si se tiene que poder Hacer las dos cosas Este reto me motivé A empezarlo Por la razón más Básica del mundo Y más comercial Cuando decidí empezar Este reto Era cuando Iba a salir Endgame Entonces Me empezaron a aparecer Todos estos comerciales De Endgame De Avengers Y empecé a ver Estos videos De cómo entrenan Ciertos superhéroes Y dije No manches O sea Estas personas Le dedican todo Para parecer Un superhéroe Y tiene que haber Un comienzo Y a mí Quienes me motivaron Específicamente Fue ver A Chris Pratt Y a Paul Roth Quienes son güeyes Antes eran conocidos Por ser graciosos O ser cagados O no precisamente ser Thor Que ese güey Siempre ha sido Thor Pero El ver estos videos De transformación Y cómo entrenaban Y qué dietas hacían Cómo su cuerpo Tenía cierta forma Y seis meses después Otra completamente diferente Dije Ok No puedo ser un superhéroe Y tal vez No puedo empezar algo En seis meses Pero por qué no empezamos Con algo Creo que lo más importante Es empezar así Una cosa muy difícil También fue no subir nada A redes O sea Porque siempre vemos A gente que Aquí en el gym Aquí entrenando Aquí bajando el peso Aquí comiendo Y yo era que No No voy a subir nada Porque eso va a hacer Que me confíe Me van a dar la aprobación Que busco Porque al final Muchas cosas las hacemos Por aprobación Y yo sé que si empiezo A subir fotos de gimnasio O de cambios O bla 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 La gente va a empezar La gente va a empezar a decir Ah que padre O que bueno Bla 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 Y yo voy a sentir Ese bienestar Desde antes de tener resultados Y creo que eso Puede llegar más a afectar Sí Y darme cuenta Si lo estaba haciendo Por aprobación O si lo estaba haciendo Para de verdad Hacer un cambio En mí Y el no postear Nada en redes Del reto Antes de terminarlo Creo que Me ayudó bastante A hacer las cosas por mí Y no hacerlas Por los demás Tal vez hubiera sido Muy diferente Si yo todo el tiempo Hubiera estado posteando todo Hubieran sido parte Del proceso Cosas como likes Y comentarios Y demás Y el dejar todo eso fuera Y de verdad Hacerlo por mí Ayudó bastante Entonces Ver estos videos De transformación Dije ok Lo importante es empezar Y de hecho Originalmente Solo íbamos a hacer 60 días Iban a ser dos meses Y luego dije No Espérate Y ahí tuvimos un debate Y me ayudé No hay que hacerlo Otro mes más Dame un mes más Y creo que sí Hizo un poco la diferencia Y al ver estos videos De transformación Y estas entrevistas De literal Entrenar como superhéroe Como pensando en Mi meta es O el resultado final Es ser un superhéroe Creo que eso fue Lo que me motivó Y ya sé que suena súper tonto Y superficial Y hasta infantil Pero esa fue la realidad O sea Ver cómo alguien cambia su vida Cambia su cuerpo Y esto lleva Otros resultados positivos Me motivó bastante Si le llamo la atención Si lo regaño Creo que es bien importante Ser disciplinados Con lo que estamos haciendo Trabajar en lo que estamos haciendo No distraernos Trae el celular Pegado al ojo Todo el tiempo Hace el movimiento Y va a caminar con el celular O así Entonces yo le dije Se vuelta el celular Y le llamo la atención La puntualidad Y ponerle 100% empeño Para traer más resultados a uno ¡Gracias por ver el video! Yo conocí a Héctor En mi centro de entrenamiento Se llama Firmin Out Es un centro de entrenamiento Que nos enfocamos a resultados Son clases de una hora En donde trabajas Fuerza, resistencia muscular Asistencia cardiovascular Hip cardio Todo englobado en clases Un día de pierna Un día de la parte superior Un día de abdomen Dos días de cardio completo Y ahí fue cuando lo conocí Y empezamos con nuestro proceso Antes de empezar con las pesas Y empezó muy bien Y empezamos a bajar Y empezó a sentir Pues ese cambio Y eso es lo que hemos Seguido haciendo En nuestras sesiones de cardio Entrenamientos de entrenamientos Que nos hagan intensidad alta En nuestra frecuencia cardíaca Y al momento estemos activando Nuestros músculos Que es lo que nos sirve En estos casos Que estamos tratando De hacer un cambio Muy radical Porque hace que nuestro músculo Se utilice Se active Se fortalezca Y al mismo tiempo Estemos quemando las grasas Entonces Trae muy buenos resultados Trae muy buen tipo De entrenamiento El programa Por ejemplo Yo ahí trabajo Y doy clases Y me encanta Impulsar a los demás Y me encanta Ayudarlos a los objetivos Yo hago la clase Yo hago mi propio Entrenamiento Ahí aparte De la sesión de pesas Que estamos haciendo Y créeme que es Impresionante Los resultados Que puedes lograr Si realmente quieres ¡Suscríbete! Dentro del progreso Yo siempre le decía a Héctor Que es súper importante Tener siempre una progresión En todo El cargar un poco más Y siempre cuidar obviamente La técnica de cada movimiento Pero exigirle más al músculo Y trabajarlo Y siempre ver por más Creo que al principio Él se quedaba muy cómodo En un movimiento En donde él se sentía seguro O con un peso Que se sentía seguro Y siempre le llegaba Y le decía Súbele Súbele más Porque si al momento De hacer 15 Terminaba demasiado fresco Quiere decir que no estaba Trabajando el músculo 100% Como debe ser Entonces Eso le empezó A cambiar el chip Empezamos una fase de entrenamiento De lunes a viernes En pesas Trabajábamos El único músculo Que repetíamos Era pierna Por ser el más grande Y trabajábamos Lunes y jueves Pierna Martes Trabajábamos Espalda y tríceps Miércoles Trabajábamos Pecho y bíceps Y trabajábamos Hombro el viernes Sábado y domingo Nos enfocábamos Más por ejemplo A hacer una clase De entrenamiento funcional Donde el músculo Está activo Y estemos trabajando Con la grasa El domingo También hacíamos Sesiones de cardio La verdad es que Vamos avanzando muy bien Conforme vamos Haciendo esa adaptación Alargamos las pesas De lunes a domingo Trabajando Dos veces por semana Cada ejercicio Y teniendo su descanso Debido ¡Suscríbete al canal! Ya faltan cuatro días Para que se cumplan Los noventa días Estoy destruido Pero no se siente Como el final Siento como que Todavía me falta Un chingo Porque precisamente No se trata De ponernos una chinga Y luego detenernos Sino como de Crear hábitos Aunque no Aunque no sean Tan fuertes Pero sí crear Aunque sean Pequeños hábitos Para Para no Dejarnos ir Como gorda en tobogán Ni de un extremo Ni del otro Pero Es importante Es importante que nos sigan En Instagram A los dos Porque se van A regalar programas Gente va a poder Tener completamente gratis Y se les va a estar Informando sobre Los diferentes programas Que se van a lanzar En Ventures.com En Instagram Vamos a hacer muchas dinámicas Para que puedan ganarse Hasta entrenamientos Personalizados Conmigo Así como lo hicimos Con él Si vives en Monterrey O si te quieres Venir a vivir un mes Bienvenido Muchas gracias Pues ya terminamos Sí Acabamos estos tres meses De transformación Les dije Que se iban a quedar Con el ojo cuadrado Como pueden ver En esta cámara No nos faltó Ningún día Tenemos piernita Agua esponja Ya sé La puntita Eso sí Creo que fue lo más cabrón O sea Nunca había entrenado Bien bien Entonces siempre escuchaba Que todo mundo Le tenía miedo Al día de pierna Y si veía fotos De vatos así Súper mamados Parecía que estaban Con zancos de espagueti Sacas de que Es que regularmente Cuando la gente entrena Hace lo que quiere Como mostrar más Y casi siempre es El pecho O los bíceps Pues sí Entonces la pierna La dejaron al final Porque tú Con pantalón No se ve Aparte siempre llegaba Yo contigo De que Oye Está muy ocupada Esa máquina horrible Puedo hacer esto En vez de esto Y tú No De que dale Ajá Tenía que hacer a fuerza Pues lo que tocaba ese día Es que el día de pierna Estuvo bien mortal No sé si grabamos Pero había uno Que era como 400 repeticiones Uno que Que lo empujas Ah Sí, sí, sí Primero era 80 60 50 40 30 O sea No traigo calculadora Pero Son bastantes De acuerdo De acuerdo al dolor ¿Tú entiendes? Obviamente Le debemos Mucho a Isma Por ser nuestro coach Y hay dos puntos Número uno La meta que tenemos Es que llegue a 20 mil Suscriptores Así que Si estás viendo este video Al chile Páusalo Ve a la descripción Ve a su canal Y suscríbete Y también Síguelo en Instagram Necesitamos hacer Que llegue a 20 mil Suscriptores Es la meta Y obviamente Si llegamos a la meta Vamos a hacer Otro reto Y este reto Los va a incluir A ustedes También Chequen el link En la descripción Porque Va a lanzar Un programa A distancia Así como Cuando yo estaba De viaje Y pude hacer todo Tú también vas a poder No importa Si no vives En la misma ciudad Que Isma Entonces va a poder ser Como coach A distancia De algunos de ustedes Así que Chequen la descripción El link Para que puedas Acceder A tu transformación De vida Bueno pues Este es el día Número 90 No sé qué decir Estoy Estoy muy feliz Estoy muy agotado Estoy muy emocionado Espero que esto Le sirva a alguien Estos días he estado Nervioso Porque han salido Fotos en internet Sobre Nick Jonas Y Jake Gyllenhaal Y Actores en general Y Dicen que salen gorditos Y yo veo las fotos Y yo digo No mames Después de todo mi trabajo Me veo más o menos así Me veo más o menos así Como ellos Entonces Sí me ha afectado un poco Me pone nervioso Que digan No mames O sea Obviamente El problema es que yo aquí Me estoy comparando Con otras personas Pero este es mi camino Y estos son mis resultados Entonces No puedo compararme Contra nadie más Más que contra mí Contra Mí mismo De hace unos meses De hace unos años En realidad Estoy compitiendo O luchando Contra mis malos hábitos De toda la vida Estas últimas tres semanas Empecé a ir con una nueva nutrióloga Porque no quiero que termine el reto Y ya valga queso Entonces Me explicó Que tiene que ver mucho Con mi personalidad Que a veces doy todo Y luego nada Entonces necesito encontrar Como un balance Y he estado cambiando un poquito Mi dieta estos últimos días Y me dio una estrellita Cuando empezamos el reto Yo tenía 28.5% de grasa en mí Y yo no me esperaba eso La verdad Sí me agüité mucho Cuando me fui a pesar La primera vez Y vi que pesaba eso Y también aprendí Que no importa Cuánto pesa Sino cuánto es grasa Cuánto es agua Cuánto es músculo Y la meta Yo pensé que iba a ser Bajar a un 23% Pero hoy que fui con esta nutrióloga Me dio una estrellita Porque llegamos a 20.6% Entonces Estoy demasiado feliz De que hayamos bajado A 20.6% de grasa Y ahorita en ese momento Peso 65% Me siento bastante bien Obviamente Ya les dije Falta trabajo Y me gustaría Que nos pusiéramos Llegar a 50.000 likes En este video Y si llegamos a los 50.000 likes Voy a hacer otro reto En el que tratemos De mejorar todavía más Nuestra calidad de vida Pero bueno ya Voy a quitar la playera Este soy yo Después de Tres meses La verdad es que Sí sentí un super cambio Me explicaron que Pues sí iba a tener Un poquito de piel Porque mi cuerpo Está acostumbrado A que haya más cosas acá Sí sentí que mis piernas Crecieron bastante Y sí sentí que Me salieron más nalgas De las que tenía Eso No me lo esperaba Pero no nos brincamos Ni un solo día de pierna Entonces era lógico Que las nalgas Crecieran Por hacer pierna Tanto tiempo Y tan intensamente Yo sé que para algunos De ustedes tal vez Esto no es nada Pero yo nunca En mi perra vida Me había visto esto O sea nunca jamás Había visto esto Ni esto en mí Nunca, nunca, nunca El primer mes Y me la pasé cansado Estaba muy agotado Quería llegar a mi casa Dormir No hacía nada más Y ahí fue donde entró Isma y me dijo De que wey Tienes que no solo Hacer esto por tu cuerpo Pero también tienes que Mantener tu otra vida Y encontrar ese balance No solo Dejarte ir por un lado Y luego no conseguir Lo otro Estos 90 días Son el inicio De algo más Mi meta no puede ser Acabar 90 días Entrenando Y no morirme Mi meta tiene que ser Que me guste Hacer ejercicio Que aprenda un poco A comer mejor Esas son mis metas Y esas metas son Para siempre Todos los días Después de hacer ejercicio O un día cumpliendo Muy bien La comida que tenía que hacer Me sentía increíble Me sentía muy bien Sentía que le estaba dando Algo a mi cuerpo Y mi cuerpo me estaba dando A mí A mí Mi mente Algo de regreso Que me hacía sentir muy bien No puedes comparar tu camino Con el de nadie Y si alguien te dice No pues te sigues viendo mal O te sigues viendo gordo O no eres saludable O esto lo estás haciendo mal Ni modo Pero es algo a lo que te expones Estando en redes sociales Lo que quiero hacer Es yo cambiar mis hábitos Y tal vez poder motivar a alguien A que vaya por el mismo camino Y que vayamos juntos En esto de Cambiar para bien Se trata de que nos sintamos bien No de transformar nuestro cuerpo Y decir No es que siempre estoy mal O siempre se puede ser mejor O quiero cuadritos Cosas por el estilo Porque a veces es muy difícil Y la vida real Es imposible cumplir estas cosas Pero si es posible Decidir Cambiar ciertas cosas Poco a poco Pequeños hábitos O hacer que nos guste Hacer ejercicio El agarrar la onda El agarrar la onda de Oye cada vez que regreso Del gimnasio O cada vez que regreso De correr Me siento muy bien Conmigo mismo Y me siento menos culpable Porque si a veces Me siento culpable comiendo Me siento menos culpable Comiendo rico Creo que muchas veces Nos limitamos a nosotros mismos Nos detenemos por decir Yo ya acabé de crecer Yo ya me conozco Y así soy Y eso puede hacernos Mucho daño Y eso es algo Que he tratado de cambiar Durante años No ahorita en este momento Es algo que llevo años diciendo A veces es muy sano Cambiar de opinión A veces es muy sano Decir ¿Sabes qué? Tal vez hay una versión de mí Que no he desbloqueado Hay una versión de mí Que puede más Hay una versión de mí Que quiere más Y que puede lograr más Y se trata de decir Ok Este soy yo ahorita Y estoy cómodo Y me siento bien Pero ¿Qué pasa si me puedo sentir mejor? ¿O qué pasa si me puedo ver mejor? Hay días buenos Y hay días malos Hay días que me levanto Me voy al espejo Y digo Que puto asco Y si pasa Si pasa Estoy tratando de ser real Y honesto aquí Y hay días en los que me levanto Y digo ¡A huevo! La clave es Los días que te sientes mal Luego luego lanzarte al gimnasio Luego luego salir a correr Luego luego comer algo Luego luego Sentarte Respirar Meditar Lo que sea que tu cuerpo te pida O necesite Darle el lado positivo a eso ¡Listo! Lo lo logramos No sé Nunca pensé Que pudiera sentirme Más o menos seguro Porque yo sé Y lo he repetido Durante todo el reto Que esto es solo el comienzo Y que me falta mucho trabajo Pero nunca pensé Sentirme Lo suficientemente A gusto Como para poder subir Un video en el que salga Sin playera Pero bueno Creo que la pasamos muy bien Nos divertimos mucho Lo disfrutamos Nos dolió Creo que los dos Nos exigíamos lo suficiente Somos súper graciosos Cuando nadie nos ve Todo escondido Estuvo padre Como que la mancuerna Y al final de cuentas Eso hace que todo fluya Trabajo en equipo Good Listo ¿no? Grabame así que me dejaste con el puño Ah Perdón we Aquí va una canción triste Es como Toy Story 4 Trabajo en equipo ¡Increíble! Gracias.